Así es, Michelle y Jairo, los saludo desde aquí, desde la calle de la Feria. Estamos en la previa del desfile de la Fiesta de mi Pueblo, de vivir la tercera edición y por eso tengo una invitada muy especial. Ella es Carolina Campo, la Coordinadora General de la Fiesta de mi Pueblo, para que nos cuente más detalles. Carolina, bienvenido y cuéntanos qué trae para esta versión de la Feria, la Fiesta de mi Pueblo. Bueno, un saludo muy especial en nombre de nuestra Gobernadora, Clara Luz Roldán. Bueno, este año venimos con un llamado muy importante para que todos los vallecaucanos conozcamos y reconozcamos nuestros ecosistemas naturales, nuestra flora, nuestra fauna. Por eso este año Las Carrozas están orientadas a resaltar todo este tema de la naturaleza y la fauna de nuestros territorios. Este año que traemos, traemos un desfile, más de 2.500 artistas en escena, donde cada uno de los 42 municipios va a tener su representación. Y adicionalmente hemos incluido una categoría muy bella, que es la categoría de territorios técnicos. Aquí estamos incluyendo la presencia de cabildos indígenas, de consejos comunitarios, todo lo que tiene que ver con las colonias. Y por supuesto, vamos a tener la presencia de grandes artistas como Eddie Sá, como Gustavo Rodríguez y la salsa caleña, entre otros, que van a estar amenizando, digamos, esa gran fiesta que vamos a vivir todos los vallecaucanos en el día de hoy. A partir de las 2 de la tarde vamos a tener un ejercicio muy interesante, que es un tema de hacer un repaso por toda la maqueta musical de los últimos 10 años de los éxitos de la Feria de Cali. Eso lo vamos a hacer con 7 de nuestros mejores DJs, que van a estar en las tarimas animando a la gente. Y por supuesto, a partir de las 4, vamos a tener nuestra transmisión a través de Telepacífico y aquí en la zona, donde vamos a tener este desfile majestuoso, como pueden ver esas carrozas hermosas. Y asimismo, están ataviados y organizados cada uno de los 41 municipios del Valle del Cauca. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Así que ya saben, la invitación desde la gobernación del Valle del Cauca es a que todos vengan y vivan este desfile de la fiesta de mi pueblo. Soy Ana María Ocoro para Conectados con el Valle.